EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece. BeVox Now, te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. José Guerrero, abogado experto en inmigración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Segundo día de la Asamblea General de la ONU. Las guerras en Gaza, Ucrania y la situación de Venezuela ocuparon parte de la agenda de este martes. Desde la izquierda, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó la imposición de sanciones contra países. Pero en esta oportunidad solo se limitó a referirse a Cuba. No defendió a Venezuela, pero tampoco la criticó. Como sí hicieron otros mandatarios por robarse las elecciones en el país y por la violación descarada a los derechos humanos. Gustavo Petro fue otro que se fue por la misma línea, pero este sí defendió a Venezuela y a Cuba por el mismo hecho, la imposición de sanciones. Pero no se refirió, por ejemplo, a los crímenes de lesa humanidad que cometen ambos regímenes. Criticó, sí, lo que ocurre en la franja de Gaza y acusó a los grandes gobiernos de defender a Israel cuando comete las atrocidades de la guerra. No se refirió a sí mismo a la guerra de Rusia contra Ucrania, por ejemplo, en donde también se cometen atrocidades y se limitó a denunciar las acciones de Benjamín Netanyahu. Lo llamó genocida por incluso matar a niños. Y aquí me detengo. Todas las guerras, absolutamente todas, son violatorias de todos los derechos. Los pueblos sufren por intereses políticos y ciertamente no les importan los derechos humanos. Pero si usted se va a parar allí a criticar todo eso, que es muy válido, pareciera hipócrita, por ejemplo, obviar los crímenes que comete Nicolás Maduro al ladito, que también, sin estar en una guerra, ha matado a menores de edad por protestar en su contra, adolescentes, y en la actualidad mantiene detenido a 60 de ellos, violándole todos los derechos e incumpliendo todas las leyes, tanto nacionales como internacionales. Eso no importa. Bueno, esa fue la presentación de la izquierda en la ONU este martes. Del otro lado, de Latinoamérica, me refiero a los de derecha. El presidente de Argentina, Javier Milei, hizo serias acusaciones a la propia Organización de Naciones Unidas, en la que obviamente destacó, por ejemplo, la situación de Venezuela. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados. El abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, arremetió también contra las tiranías de Cuba, Nicaragua y Venezuela al asegurar que en esos países se violan sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinen, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en lo que fue su última participación como jefe de Estado en la Asamblea General de la ONU, se refirió por primera vez en su discurso a Venezuela. Incluso fue súper claro al asegurar que Maduro se robó las elecciones. No olviden que aquí estamos al servicio de los pueblos y no al revés. Porque el futuro que queremos es donde los pueblos puedan respirar, puedan reflexionar, puedan pensar, pueden educarse, aprovechen su potencial, que puedan vivir y amar sin temor. Esa es la democracia, no le pertenece a un solo país. Lo he visto en todo el mundo, con esos hombres y mujeres tan valientes que acabaron con el apartheid, que derrocaron el muro, que luchan por la justicia y la dignidad. Lo hemos visto en esa lucha por las libertades en Venezuela, donde millones optaron por el cambio y que no se ha reconocido. Pero no se les puede negar. El mundo sabe la verdad. Y en el marco de esta Asamblea General número 79, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con su homólogo de Brasil este miércoles para tratar el tema venezolano, a pesar de que ambos se limitaron en sus respectivas intervenciones. Más temprano, como les comenté, a obviar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y mucho menos hablar sobre el robo de las elecciones. Esto fue a las puertas o a la salida de la Organización de Naciones Unidas. Sí, Mayora. Mañana nos reunimos con el presidente Lula para evaluar lo que ha sido nuestro papel hasta este momento ante el problema venezolano y despediremos un comunicado conjunto. Hay factores que se tienen que decidir en este momento. La misma gobernanza de los Estados Unidos entra en decisión popular. Hay que esperar quién será el próximo o la próxima presidente de los Estados Unidos y con ese nuevo gobierno construir una salida política para los problemas de Venezuela. En esas mismas declaraciones, Petro también aseguró que Nicolás Maduro seguramentaría. El próximo 10 de enero, leo la información desde la W Radio. En Nueva York, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación política social en Venezuela tras las elecciones presidenciales que al parecer le dieron la victoria a Nicolás Maduro. El mandatario aseguró que con seguridad Maduro se posesionará el próximo 10 de enero del 2025. Y leo textualmente, en una situación de destrucción democrática de esa sociedad, así que repetir una estrategia fracasada me parece una tontería. Lo que hay que probar son unos caminos diferentes y es a la sociedad venezolana a quien le corresponde encontrar las salidas de su conflicto político. Y más abajo, la información que ya lo escucharon de la propia boca del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de la reunión con Lula. Yo le preguntaría al presidente Gustavo Petro si en efecto Maduro se llega a juramentar, como él dice, si Colombia lo va a reconocer, si en esa reunión con Luis Ignacio Lula da Silva van a decidir si le siguen aplaudiendo las gracias a Maduro o no. Y si se van a quitar la careta, así como lo hizo Maduro, y apoyarían a una dictadura pura y dura. Porque el discurso de que muestren las actas ya pasó a otro plano. Ustedes vieron los resultados y ustedes sí vieron las actas. Entonces, ¿le van a avalar el robo a Maduro y su combo? Pausa. Ya venimos con más.